Eh, no, no Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú Muy buenas a todos culés ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando del partido que hemos jugado esta tarde en Montjuic contra Rayo Vallecano y que hemos ganado por 3 goles a 0 enhorabuena a todos los palmeros de Xavi por esta gran temporada segundones en la liga con 0 plete incluido un partido donde por fin ha aparecido la eterna promesa Pedri, marcó 2 goles y fue elegido MVP del partido vamos a escuchar lo que dijo el jugador canario nada más terminar el partido, por cierto Pedri ha hecho autocrítica, vamos a por ello vamos con el MVP del partido con Pedri, un futbolista al que le hemos visto volver a sonreír y sonreímos todos los que amamos al fútbol, que tal Pedri? bien, muy bien, la verdad muy contento por esa segunda plaza que al final era el objetivo que nos quedaba no es una buena temporada pero bueno teníamos que conseguirla para ir a la Supercopa te veíamos justo antes de salir, te estaban ahí aplicando un masaje en el muslo, sales al campo dos goles, cuál es la sensación liberación, alegría bueno, después sí, la verdad que cuando salí entré muy mal en el partido, perdí varios balones que que no tengo que perder, pero bueno los dos goles claro que te dan felicidad y luego acabas el partido con mucha más confianza pero bueno, hay que mejorar también los fallos Pedri, cómo estás, está al 100% está al 80%, ¿cómo dirías que te encuentras? pues la verdad que muy bien, me siento muy bien tengo mucha seguridad a la hora de que juego creo que hemos hecho mucho esfuerzo para estar bien al final de temporada y bueno, se está viendo el fruto semana convulsa en el club apoyo hoy en las gradas al míster a Xavi Hernández ¿cuál es el sentir del vestuario? bueno, nosotros estábamos concentrados sobre todo en este partido que queríamos cerrarlo ya para ir a ese partido de Sevilla sin tener que jugarnos nada y bueno, la verdad que más centrados en lo que pasa dentro del campo que lo fuera muchas gracias y enhorabuena yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir Pedri debe ser traspasado en verano y vamos a escuchar lo que dijo Xavi en la primera entrevista nada más terminar el partido contra Rayo Vallecano El Egarén se finge como si no sabe nada hace la víctima quiere su finiquito los 20 millones de euros y ha vuelto a echar a la puerta a los leones vais a flipar vamos a por ello Al míster del FC Barcelona Pues sí, nos está escuchando ya Xavi Hernández míster, buenas noches Hola, buenas noches a todos Enhorabuena por la victoria por esa segunda plaza objetivo cumplido cuando se esfumó ya el objetivo del título liguero era ese ¿qué análisis hace de la victoria de hoy? Bueno, el análisis es positivo lógicamente, ¿no? Creo que el equipo se ha sentido bastante cómodo sí que es verdad que ellos han puesto como una tela araña defensiva que nos ha costado progresar pero bueno, hemos generado ocasiones sí que es verdad que debido a la situación también estamos concediendo más en defensa ellos han generado 3-4 claras pero el equipo se ha sentido bien se ha acomodado en el terreno de juego desde el primer momento el gol también nos ha ayudado y bueno, objetivo de mínimos evidentemente después de de no conseguir el título de liga pero era quedar segundos en el Barça siempre le decimos si no es quedar primero pues es conseguir el el segundo puesto que nos da la oportunidad de luchar el año que viene por un título más a Supercopa bueno, análisis positivo el equipo bien con buena actitud con buena mentalidad para ganar y queríamos sentenciar hoy esta segunda plaza le quería preguntar por Pedri nos decía usted al inicio que él estaba bien que era una cuestión bueno, pues de rotaciones de hablar con los jugadores él nos ha dicho también que se encuentra muy bien dos goles pero es cierto que a lo largo de la temporada pues al jugador le ha costado mucho despegar ¿cree que esto le va a dar confianza? sobre todo ya no solo pensando en el último partido del Barça sino también pensando bueno, pues lo que nos interesa a todos los españoles ¿no? la Eurocopa bueno, sí los goles es la mejor la mejor receta para ganar confianza eso está claro ¿no? y si encima metes dos te encuentras bien al final él necesita continuidad necesita ritmo necesita este dinamismo que después de las lesiones pues le ha le ha faltado ¿no? pero ya vemos es un jugador diferencial como se gira el control orientado todo es favorable cuando tiene el balón Pedri ¿no? aún así pues sí le falta ritmo le falta confianza pero esto le va a venir muy bien para él buenas noches Xavi felicidades por la victoria por la segunda posición quiero empezar por fútbol para luego cambiarte un poquito de tercio y quiero empezar por la Minyamal hoy era el partido número 50 con el primer equipo del chico con 16 años que ya no es solo lo numérico sino la sensación que uno tiene en el campo que todos los compañeros los más jóvenes y los más veteranos lo buscan constantemente como solución ¿qué nos puedes decir de la mina? aunque sé que te hemos preguntado mucho ¿no? pero sobre todo esa sensación que tenemos de que es un recurso muy recurrente para todos pues te diría eso que precisamente con 16 años que el equipo sepa o que todo el mundo cualquier cule que está viendo el partido yo como entrenador que cuando tenga el balón un chico de 16 años pasen cosas diferenciales pues esto estamos hablando de un jugador importantísimo de presente de futuro así que es una maravilla es disfrutarle es verle feliz es cuidarle para que esté muchos años a este nivel te quiero cambiar de tercio porque bueno lo que ha ocurrido en los últimos días previos a este partido tú nos decías en la previa del partido es que a mí no me ha pasado nada y nadie me ha dicho nada pero te gustaría poderte reunir con el presidente que al parecer se ha molestado en estos últimos días para tener una charla tranquila y poder aclarar algunas cosas más allá de que tú nos digas que nadie te ha dicho nada es que insisto es que el mensaje es el mismo si yo tengo alguna alguna noticia que dar os la daría encantado como siempre he hecho pero es que la situación es igual es la misma imagino que nos veremos si no es ahora que normalmente nos vemos después del partido será mañana pasado mañana el otro pero bueno tengo permanente contacto con ellos ellos me han transmitido confianza a ganar hoy que era importante y nada más no tengo más noticias que daros en este sentido pero quiero decir en las últimas horas has tenido comunicación directa con él para aclarar algún aspecto o de forma directa no la enhorabuena al otro día por la victoria que hay que ir a por el rayo a por esa segunda posición y nada más como siempre cuando no viene a los partidos pues siempre suele mandar suele mandar mensaje y así fue y la última por mi parte y ya le dejo a Sandra estas situaciones que en ocasiones se generan en el Barcelona de una cierta disfunción en los mensajes en los discursos de un lado o de otro ¿cómo la vive el entrenador? que además en esta ocasión te ha tocado de alguna manera vivirlo en primera persona bueno a mí no me gusta lógicamente cuando pitan o cuando cantan a favor en contra en este sentido de alguna persona vinculada al club sea el presidente sea el entrenador sea un futbolista cualquier situación de estas es desagradable dicho esto pues agradecido en mi persona a la afición porque siempre me cantan me corean y he tenido siempre la estima de la afición en este sentido así que muy agradecido y muy emocionado por hoy porque míster hemos escuchado prácticamente el estadio entero coreando su nombre Xavi Hernández pero también hemos escuchado Xavi si la aporta no ¿usted qué siente en ese momento? bueno eso no me gusta precisamente es lo que no busco no busco esto yo siempre pienso en la unión en el consenso en hacer equipo yo soy una persona ya de familia sí ¿no? que somos de grupo somos de gente y más en el Barça por lo tanto no me gusta no me ha gustado esta situación es una situación desagradable que ojalá ojalá la podamos la podamos reconducir y la última porque usted ha dicho todos unidos lo dice mucho como el himno ¿cree que ahora mismo están todos unidos en el club? hay que estarlo hay que estarlo de hecho hace tres semanas dijimos eso ¿no? de unión de proyecto de ilusión de ambición la mía no ha cambiado absolutamente nada ¿no? por más que que la gente escriba o que la gente se pronuncie en la prensa mi ambición mi ilusión quiero empezar la temporada que viene con la máxima ilusión pensando ya que se pueden hacer bien las cosas solo eso muchísimas gracias Xavi como siempre agradecido a la afición porque siempre me cantan nunca he visto tanto ego y tanta prepotencia en mi vida por cierto algunas fuentes cuentan que Xavi está diciendo a su entorno que se siente maltratado pues vete te sientes maltratado pues no ¿no has dicho que te vas a ir en enero? ¿no has dicho que te vas en enero y ahora dices que te sientes maltratado? pues vete tío ten dignidad y abandona al Barça o quieres los 20 millones ¿no? ay el hombre del club el mesías el que no perdonó ni un duro tampoco cuando se fue como jugador por si algunos no lo saben y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora brutal pelea de Xavi Gonzalo Laporta una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que la reunión que mantuvieron ya en la puerta y Xavi después de la rueda de prensa de Legarese hubo una brutal pelea y una brutal discusión entre los dos y ya en la puerta le dijo textualmente a Xavi con un cabreo monumental quien me la hace me la paga me has traicionado y por eso estás en la calle refiriéndose naturalmente a esa rueda de prensa que ha dado Xavi el pasado miércoles es más que obvio que Xavi está en la calle pero ojo a los próximos días que va a haber más lío en el Barça estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos